Quiero felicitar en esta hora a una persona que está de fiesta de cumpleaños. Ah, qué bueno. Vamos a ver, póngale la cancioncita. Es el doctor Leonel Fernández Reina, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Leonel nació el 26 de diciembre. El compañero Antonio Fernández Reina. Sí, nació el 26 de diciembre de 1953. Es decir que en el día de hoy está cumpliendo sus 66, 66 años. Así que nuestra felicitación al expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, y orarle a Dios. Sí, señor. De que vuelva la presidencia. No, no, orarle a Dios para que le traiga discernimiento al doctor y que le devuelva la salud mental. Eso es una falda de respeto. Sí, eso es una falda. Ay, ay, así no. En Navidad. Dios quiere orar ahora en Navidad para que el doctor... No, no, pero no lo repita. Para que Dios le devuelva la salud mental a nuestro amigo Leonel. Es inadecuado. ¿Cómo que es inadecuado? Tú no tienes ninguna condición para decir que una persona tiene un problema mental. O sea, además es un líder político que merece respeto. Pónganme la otra foto para que el público entienda, para poner a la gente en contexto de por qué yo lo digo. El Leonel Fernández, el pasado 23, miren eso, señores. Un día antes de la Nochebuena, cuando el país se está preparando para la cena, buscando los cuartos para cenar, Leonel está llamando y diciendo que va a incorporar exmilitares y expolicías para vigilar el voto en febrero. Pero por Dios... Oye, eso no te da derecho para decir que él está loco, Yerian. Es una falda de respeto tú. Yo no dije que estaba loco. Claro. Yo dije que le devuelva su salud mental. La salud mental porque quizá hay alguna situación... Entonces, cuando tú dices que te devuelva su salud mental es porque tú no tienes ninguna salud mental. Necesariamente. Tú tienes que medir lo que dices en un programa de televisión. Eso, Anilita. Porque tú no estás en el patio de tu casa. ¿Puede ser mi posición? No, pero... Yo estoy diciendo que tiene que haber... Pero que tu posición no puede ser la única, ni tampoco tú puedes imponer una posición estúpida e idiota e ignorante como esa. Pero, Amado, pero tú... Tú tienes que respetar a la gente, por favor. Pero yo no estoy respetando. Nosotros no estamos aquí para decir que nadie es loco. ¿Por qué te molesta tanto? Pero yo lo que estoy diciendo es... No es que me moleste tanto. El problema es que tú tienes que ser equilibrado. No, no necesariamente. Ah, bueno. No necesariamente porque es la imposición. Y una gente que un día antes de la noche buena le esté saltando de este país que va a incorporar exmilitares a unas elecciones. Pero esa es su posición. Esa es su posición y hay que respetársela. Así como esa es su posición, esa es la mía. No, porque la tuya tiene que ver con una condición que tú no tienes que ser psiquiatra o ser especialista en el tema de salud mental. Tony, ¿por qué tú tienes que agredirme a mí? Yo no te estoy agrediendo. Yo lo que te estoy diciendo es que lo primero que tú tienes que hacer para sentarte ahí frente a ese micrófono es respetar. Y respetarte, y respetarnos a nosotros como programa. Yo le estoy pidiendo a Dios que le devuelva a nuestro amigo. No, no, no. La salud mental. Tiene que haber un desequilibrio ahí. Vamos a los deportes con Tony. Adelante. Buenos días. Buenos días. Se ponen bravo. Él está muy equilibrado. Él sabe por qué lo dice. Vamos a equilibrar. Vamos a equilibrar. Se deseó de poder que no termina nunca. De mañana.